¿Cuál es el campeonato histórico? No, pues estos son reajes del oficio y vamos al próximo viernes a ver qué. ¿Cómo son que han llevado estas derrotas? Las asemilo y aprende una de las derrotas. Valiente es un luchadorazo, es muy fuerte y pues hay que prepararse a conciencia para el próximo viernes. ¿Esta racha se tiene que acabar antes del Gran Prix? Sin lugar a dudas, tiene que acabar. Viene un torneo muy importante y pues me sirven estos retos, me sirven estos manos a manos para agarrar condición. ¿Tú te puedes medir ante Valiente en una lucha de campeonato? ¿Cómo lo sentiste al guerrero? Muy fuerte, muy duro. Es un luchador muy fuerte y la estatura tiene mucho que ver porque no se me acomoda mucho en los castigos. Pues hay que lidiar con eso el próximo viernes. ¿No dudaste ni dos segundos en aceptarle el reto? No, no, es un luchador, es que hay que decirles que sí, se lo dije. ¿Los guerreros laguneros estarán presentes en el mano a mano de SECON? Yo creo que si se acepta uno de ellos, lo tengo ahí en la esquina. ¿Con todo lo que dice, cómo ganarle? Pues esas son estrategias que uno se guarda para ese momento. ¿Algún mensaje para Valiente? Pues yo sé que está preparado y nos vemos el próximo viernes.